Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía. En el video de hoy quiero hablar de la fotografía, del pasaporte o de la licencia de manejar porque como ustedes ya sabrán, no siempre podemos salir bien en esas fotos. No sé qué es lo que pasa, no sé si es porque estás nervioso, nada más llegas, te paras, te tomas la foto, no sabes si saliste bien o no. Y bueno, muchas veces cometemos errores de maquillarnos de más o ponernos pestañas postizas, mucho brillo en el rostro, mucho iluminador o labios muy rojos o ponernos nuestro cabello con una coleta o tal vez con un pelo muy muy ondulado, tal vez una blusa muy estampada o muy brillosa. Y la verdad, seamos sinceras, todas hemos hecho algunas de estas cositas. Y yo, déjenme les cuento que hace cuatro años cometí el error de maquillarme de más y además de ponerme el cabello así súper ondulado. La verdad no salió nada bien porque como ustedes ya saben, solamente nos hacen un clic y ya valió. Ni siquiera sabes si saliste bien, si saliste mal o cómo saliste. Así que en este video les voy a dar unos tips que yo aprendí a partir de ese entonces. Puedo tomarme una foto muchísimo mejor. Aquí tengo mi foto de la licencia, que esa ya estuvo muchísimo mejor. Me alací el cabello, lo puse hacia abajo, me puse una blusita de un solo color. Ya sea una blusa que a ti te favorezca más, pero por favor, ningún estampado, ningún brillo ni de tirantes. Porque como ya sabemos, son documentos oficiales que igual los puedes enseñar a la entrada de un antro. Como por ejemplo, si vas a ir a pedir algún trabajo y tienes que enseñar alguna identificación. O si vas a hacer algún trámite oficial, pues te tienes que ver lo mejor posible. Lo mejor posible, porque como ya les he dicho, no todos salimos bien en las fotos del pasaporte o de la licencia de manejo. Así que bueno, vamos a empezar con este tutorial. Es solamente de maquillaje. Un maquillaje muy simple. Y aparte de que es simple, no le puse casi nada de brillo. Como se pueden dar cuenta, mi cara está totalmente mate. Y es que no queremos que salga la foto como que si sudamos muchísimo, ya sea por el iluminador o si estamos utilizando una base que es muy, muy hidratante. Es mejor una base que termine en mate, unos buenos polvos. Te tomas la foto y san, san, sale lo mejor posible. Así que bueno, vamos a empezar con el video. Yo tengo mi nostro limpio e hidratado, así que voy a empezar a aplicarme la base de maquillaje. Voy a usar esta de Wet n Wild que me recomendó mi amiga Amanda Burgos. ¡Saludito Amanda! La verdad es que sí me ha gustado bastante, así que bueno, voy a empezar a aplicarme la base. Recuerden que no queremos que la foto salga toda brillosa, así que se supone que esta base seca en mate, aunque yo creo que es semi-mate. Y bueno, la voy a empezar a difuminar con la esponjita de Real Techniques. Y la voy a bajar, ¿saben? Hacia el cuello. Porque, obvio, no queremos que se vea una super raya aquí abajo. Esta base de maquillaje es perfecta para las fotos, así que se las recomiendo mucho. Solamente cuesta 5 dólares, así que me parece una base super padre para tomar fotos. Ahora me voy a aplicar un poco de corrector. Solamente un poco. Ahora si tú tienes un poquito más de ojeras o algunas imperfecciones que quieras esconderla. Yo solamente un poquito. Ya terminé con la base de maquillaje y el corrector. Ahora lo que voy a hacer es sellar mi base y el corrector con estos polvos de Maybelline, que la verdad los acabo de comprar y tengo mucha curiosidad para saber qué tal funciona, si funciona bien. Ahora estos tienen un poquito de color y la verdad yo quería unos polvos que tuvieran algo de color. Una vez que ya se ve todo así super mate, lo que voy a hacer es poner un poco de bronceador. No voy a hacer un perfilado ni nada de eso. Y ahora voy a hacer las secas y para las secas también quiero algo natural, entonces voy a utilizar este lapicito. Ve aquí que ya casi se me está terminando. Ya que terminé con las cejas voy a empezar a aplicar este colorcito de aquí solamente para sellar el corrector que aplique en el párpado. Así de los dos lados. Luego lo aplique voy a empezar con este color que se llama Nuri. Nuri y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil y un poquito subiendo un poco hacia las cejas. Ahora voy a aplicar un poquito, solamente un poquitito de este color de aquí, brillosito, que es un café más... un tono más arriba que el que ya apliqué. Y me voy a aplicar este delineador solamente en la parte de las pestañas de arriba, pero como del agua, no sé cómo se diga esta parte de aquí. Para que dé como que el efecto de que tengo más pestañas porque no voy a aplicar ningún delineador. Ahora para darle un toque así mínimo de profundidad, voy a aplicar un tono un poquito más... un poquito más oscuro, que sería este de aquí, que es casi casi que... muy parecido al primero. Y solamente lo voy a poner en las esquinitas. Si se pueden dar cuenta, casi no se nota mucho. Y recuerden que muchas veces menos es más. Ahorita lo voy a difuminar, solamente lo estoy como que aplicando justamente donde lo quiero. Con esta brocha de aquí voy a aplicar primero el color nude en las pestañas de abajo. El otro que es un tono más arriba, solamente en la esquina de afuera de mi ojo. Ahora para que mi ojo se vea más abierto, voy a aplicar este delineador. Lo que voy a hacer es enchinarme las pestañas. Y lo que voy a hacer es continuar con mi rostro. Y me voy a poner este rubor que es de MAC. Es un rosita muy bonito. Voy a rellenar los labios. Voy a rellenar los labios. Y ahora para bajarles un poco el tono, voy a utilizar un labial rosa, que es este de Smashbox. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció el maquillaje. Qué onda con el cabello. La experiencia que ustedes han tenido con esas fotografías. Si es que les ha gustado, si no les ha gustado. Qué errores ustedes han cometido de los que yo nombré al principio. Y bueno, ya saben que los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal. Denle un dedito arriba. Y bye. Bye. ¡Gracias!